Se continúa con la búsqueda del interno que se fugó del Cerezo de Cancún el pasado domingo. Se trata de Jairo N., de 32 años, quien ingresó al penal el 31 de agosto de 2018 como presunto responsable del delito del Fuero Federal por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército e integrante del cartel del Golfo. Cabe señalar que este fue su cuarto ingreso en 2007 y en 2012 por robo, en 2015 por incumplimiento de obligaciones alimenticias. Hasta el momento se ignora la forma como se evadió el interno. Ninguno de los accesos donde se tienen los filtros de seguridad fue utilizado por el delincuente, según señalan los funcionarios del propio centro penitenciario. ¡Gracias!